Música Un arte muestra es la feria habitual Una vez al año de la UNED Habíamos tenido un problema el año anterior Pero retomamos la idea de una vez por año Convocar a los cuartos, quinto años De los secundarios para ofrecer Lo que la UNED tiene en materia de carreras universitarias Carreras cortas, carreras tradicionales y carreras largas La geografía de nuestra universidad Hace que no comúnmente podamos encontrarnos todos en un espacio Así que además con fraternidad entre los compañeros Docentes, estudiantes y becarios de todas las facultades de UNED También están participando el INAUVEPRO El Instituto Becario Provincial Con información propia del instituto Y con algunas actividades de orientación vocacional Dirigida a los alumnos de las escuelas secundarias Así también está presente la editorial De la Universidad Nacional de Entre Ríos La EDUNER Y bueno, cada uno de los que están De las distintas facultades Con información acerca de la propuesta De grado Dirigida a los estudiantes secundarios Me parece que lo más importante Primero que nada es hacerle entender A estos chicos que por ahí están tratando Como alguna vez también lo hicimos nosotros De encontrar qué es lo que nos gusta Que es lo que buscamos en esto de querer estudiar El acceso a la universidad pública Que la universidad y la educación es para todos En principio soy de Santa Fe Así que estudiar en la universidad Acá en Entre Ríos Fue un cambio grande Digamos, yo ya hace tres años Que estoy viviendo acá en Paraná Para poder llevar un poco más adelante mis estudios Es una experiencia muy linda Y que no es solamente esto De que bueno, tenés que sentarte y estudiar Sino que también es sentarte y conocer Compartir ese mate Juntarte en la plaza A repasar un texto O a repasar y estar en cualquier tipo de conversación Poder estar en el comedor Y compartir con tus amigos Gente como yo que soy de Santa Fe Con gente que es del interior de Entre Ríos Que son realidades totalmente diferentes Y que de repente estás compartiendo Una experiencia tan nutrida Como puede ser la vida universitaria Nosotros somos dos becarios Que estamos activamente apoyando Trabajando en conjuntos De Secretaría de Extensión Otros proyectos Y que los profesores siempre nos están acompañando Y todo el personal no docente también Es una facultad inclusiva Que está al servicio del estudiante Lo que vienen a preguntar los chicos muchos Son el sistema de becas que tiene la facultad Y que nosotros siempre ofrecemos Un gran sistema de becas variado Lo bueno de la facultad es que somos pocos Entonces hay un trato bastante personal Con los profesores Con los docentes Tanto con la parte administrativa Con la parte de docencia Con los laboratorios incluso Entonces eso es lo bueno Podés llegar más fácil a las personas Y eso te abre muchas oportunidades A medida que va pasando el tiempo Te vas conociendo con todos Y te vas haciendo como más Digamos las clases van haciendo más amenas Con los profesores El primer año es muy amortiguado Porque los profesores son Profesores de secundario también Entonces van sabiendo Con qué nivel vienen los chicos Del secundario Entonces van como amortiguando El pasar a la universidad Y nada Entonces las clases son como Un poquito más divertidas Bueno A medida que va pasando el tiempo Y los temas Se van complejizando más Como te vas conociendo con todos Es la típica El pase de apuntes Y nada Te conoces con la gente De la administración también De la facultad Nosotros que hacemos la tecnicatura En la alimentación Tenemos química Física Bueno las materias básicas Y hemos logrado conseguir ayuda Y acompañamiento De carreras de chicos Que están estudiando Bromatología Nutrición TGG Siempre La verdad es ser pocos Somos una universidad chiquita Y la experiencia ha sido muy linda La verdad que El acompañamiento Tanto de los docentes Como de la universidad Ha dado mucho gusto A permanecer Y pertenecer a la universidad La vida universitaria Es como un ámbito Que te contiene Porque tenés compañeros De todas las ciudades Yo por ahí vengo Desde bastante lejos También yo soy de Concordia Y encontrarme con compañeros Que vienen también De distintos lugares De la provincia De otras provincias Compartir Vivir una experiencia En donde uno tiene Que estudiar Que sostenerse Que mantenerse Pero a su vez Pasar tiempo en la facultad Es algo re lindo Además de estudiar Es como que también Generar vínculos Con otros compañeros Poder encontrar un espacio Que te represente Dentro de la militancia Es como que Te da esa sensación De pertenencia Uno también Dentro de la facultad Encuentra ese ámbito La facultad Tiene muchos talleres Tiene varios seminarios Tiene un espacio Que también De contención muy grande Se trabajan Desde, por ejemplo Con varias becas Por ejemplo Lo del Fotocopiador Sí, comedor Fotocopiadora Son espacios De apoyo al estudiante A veces en lo económico Que se generan Desde la institución Pero muchas veces Desde el trabajo De los demás compañeros De los padres Los últimos cinco años De carrera Para mí fueron De los mejores De mi vida Porque es otra etapa Nueva en la vida Y sí, tu vida cambia Los tiempos Tenés que empezar a organizarte No es secundario Pero para mí Fue algo muy afín Muy bueno Yo la disfruté La carrera la disfruté Tuvo su momento complicado Y tuvo su momento Más relax Pero no No es una cosa Que pierdas la vida Estudiando Coincido con él No es una carrera Imposible Para nada Si bien Los primeros años Son los más difíciles Porque te cuesta Acostumbrarte Salís de la secundaria Que no tenés Tanta constancia Para estudiar Y llegar Y encontrar libros Y libros Y apuntes Pero nada No es imposible Es sentarse Y estudiar Y prestar atención Cosa que normalmente No se hace Pero es eso Que se anime Porque no es algo Imposible Por así decirlo Cualquiera que Que le guste Más que nada Puede hacerlo Es lo lindo Justamente que tienen De que aprendés Muchas cosas Y descubrís Muchas cosas Va Eso es lo que a mí Más que nada Me atrajo mucho De la mía Es la combinación De justamente Algo tan nuevo Como sería la informática Con algo tan innovador Que sería la biología También Solamente con estudio Y disciplina Se puede Yo le diría Que no tengan miedo Porque la facultad Es el lugar Donde uno ingresa Y no sabe Con qué se va a encontrar Pero hay que ir Y afrontar la situación Nos conocemos todos Eso Ahora hay más gente Con el tema De la ingeniería Mecatrónica Muchos chicos ingresaron Pero en el fondo Somos pocos O sea Nos conocemos todos Inclusive la relación Con los profesores Siempre están dispuestas A hacer clases de consulta Es todo un cambio En la universidad Pero si uno Se pone a estudiar Y todo con tranquilidad Hay gente que le va mejor Hay gente que le va Un poco más o menos Pero es cuestión Sentarse Y ponerse a leer Y lo bueno Que tenemos práctica Eso de los laboratorios A veces uno ingresa En primer año Y mucho que no sabe No tiene conocimiento Pero el solo hecho De hacer un experimento En un laboratorio de química O en segundo año Con microbiología Y es como que Te vas metiendo en el tema Entonces es como que La remontás No es difícil Yo creo que cualquier ingeniería Es sentarse y estudiar Es practicar Y si a uno le gusta Va a ver que no es difícil Yo creo que Básicamente pasa por eso Aunque a uno le guste Lo que está estudiando Le diría que pruebe Si es que le gusta Que pruebe Que no está mal Que siempre va a tener El apoyo De otros chicos Del centro de estudiantes De otros profesores Que siempre están A disponibilidad Para ayudarte Y seguir incentivándote O demostrarte Que es lo que tiene La agronomía Y que bueno Que vayan y prueben Noroverdes Prácticamente son Todos estudiantes Así que Es como una gran Familia de estudiantes Y es lo que También a los chicos Les incentiva Por ahí Los chicos que vienen De lejos A no irse a sus casas Y que vos tenés Tu propia familia ahí Y siempre vas a tener Un compañero que te ayude En una tarea En un problema En cocinar algo Lo que sea Hay que dárselo Oportunidad de estudiar La universidad pública Cuenta con sistema De becas Con el comedor Con un montón De posibilidades Para que esa carrera Pueda llevarse adelante Así que A cualquier chico Que se me cruce Y que me diga Che mira Yo quiero estudiar Pero no sé Si puedo todavía No sé Qué tengo que hacer No sé si estoy preparado Me parece que es eso Que es darse la oportunidad De por ahí Encontrar esa única cosa Ese único espacio Donde vos decís Yo quiero hacer esto Por el resto De mi vida Profesional Y laboral Y que el trabajo Ya no sea solamente Esto de tener que ir A cumplir un horario Sino poder Cumplir con uno mismo Haciendo eso Que le gusta Música Gracias.